Juan de Ávila Juan de Ávila Juan de Ávila gato 06 gato gato y ahí te aparece en la pantalla ya ahora lo que lo que esta página hace es que tú escribes ahí el número y revisa en la base de datos a ver si tiene reporte de robo o no y funciona con yo lo probé ayer con un teléfono extranjero lo probé con un teléfono que si tenía reporte y lo probé con un teléfono que no tenía reporte y los tres datos fueron fueron adecuados esto puede ser muy útil para quienes compran celulares usados no es indispensable está bien barato aprovecha la oferta pero luego sospechas de que puede ser robado si a lo mejor no así lo puedes comprobar exactamente entonces es súper súper importante es como cuando vas a comprar un carro pues checar que no tenga reporte de robo si es lo mismo con este celular además de otras otras cosas básicas que tienes que revisar no pues hacer una llamada escribir una nota a ver si todas las letritas del touch funcionan sin checar que no tenga iCloud ni cuenta de google si es un iphone o si es un android y de preferencia pues no comprar en la calle porque esto fomenta el mercado informal y si algo sale mal pues a dónde vas a ir a reclamar quién le reclamas o te pueden asaltar que resulta que ya llevas dinero tú lo has comentado aquí en varias ocasiones exactamente llevas el dinero en efectivo para comprar el celular que te ofrecieron así es el la otra persona tiene la certeza de que tú traes tres o cinco mil pesos y tú no tienes la certeza de que él traiga el celular este es un aviso así como para manuel aceves que es súper fan de andar de compra y venta de celulares es que manuel se me está cazando ofertas sí 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 manuel cada semana trae un celular nuevo con alguna novedad pero entonces pues que utilice esta página para que revise bien a quien le está comprando porque es manuel es el rey del facebook saludos manuel saludos saludos cordiales bueno entonces si vas a comprar un celular usado lo primero hay que verificar que no sea celular robado sí de entrada porque pues entonces estás fomentando ahí hay que entrar a esta página entonces es decías y ft punto o rg punto mx y ahí donde ahí donde dice consultar email consultar email si mucha gente lo lo confunde con el mail entonces mi teléfono cuál es y ya te dicen arroba hotmail no 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 el email son números solamente vamos es la clave del celular que le da identidad a cada celular no así es y ahí automáticamente te dice cuál es el estatus es exactamente ahora hay otro factor si alguien le roban su celular y no lo reporta entonces la base de datos no se va a actualizar con ese número de email es súper importante es importantísimo es lo que estás diciendo si te roban tu celular cuánto tiempo digamos por ejemplo recomienda si te roban un carro si lo reportas en menos de cinco minutos es probable que lo localicen en un operativo de la policía en menos de cinco minutos lo pueden lo pueden este el celular va a ser difícil que lo recuperes pero por lo menos si lo reportas ante tu compañía telefónica con tu número de email que si no lo tienes en el teléfono porque lo porque te lo robaron obviamente en la cajita del teléfono en la factura viene si no tienes la cajita del teléfono entonces tómenle una foto al no no una foto en el celular escriban en algún lado el email de su celular es importantísimo porque si te lo roban los reportes en la compañía telefónica y ya no sirve el teléfono la compañía te lo bloquea completamente la compañía lo bloquea y esto ayuda a que si otras personas van a comprar un teléfono y ven que tiene reporte pues a lo mejor ya no definitivamente no lo comprarían eso es muy bien pues muy útil como siempre tu consejo muchas gracias juan y si alguien tiene algún detalle con su celular con su tablet o algo donde pueden escribir me pueden mandar un mensaje a mi whatsapp que es el seis seis siete siete nueve seis siete siete diecinueve pues seis seis siete 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 nueve seis siete siete diecinueve con muchísimo gusto los atienden en tus redes sociales por favor es juan de ávila mx como dice lópez d'óriga donde me busquen me encuentran o sea estoy en todos lados y de que te encuentran te encuentran en twitter en facebook en facebook no soy muy activo pero en youtube y en instagram y en twitter sí ahí estás muy bien pues muchas gracias juan muchísimas gracias a ti víctor el público que nos haces favor de escucharnos gracias a ti que te vaya muy bien son 11 minutos para las 8 gracias a ti